Ay, amor Allá donde el viento habla y el cielo es más azul Allá donde las estrellas te iluminan con su luz Correré, volaré, con el viento cabaldaré Volaré, con el viento cabaldaré Allá donde el bosque esconde secretos que nunca sabrás Las montañas se hacen eco de historias de tiempo atrás Cruzaré ríos y valles y a las cumbres subiré Seré fuerte como las rocas y orgullosa Gritaré, correré, volaré, con el viento cabaldaré Volaré, con el viento cabaldaré Correré, con el viento cabaldaré Volaré, con el viento cabaldaré Gracias por ver el video.